Hola, soy Youtube, ¿te sentí o fue tu voz? ¿Verdad? Acá dejo mi madre al sector Vamos, vamos a hacer un poco Rodeo metete, pegó con esto A ver, metete ahí Vamos a ponerlo acá en medio Es que la pared Así digo, otro lado Otro lado Tres, tres, tres tíos Vale Un 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 si se te acabo no, falta uno son tres vale, vale va con esta miráme allá, vosotros podemos pillar la cara ostros ah acá abajo le dijo la nitra de rodrigo vamos a la segunda ah vamos a la otra ah se cae bien pero no esta vamos a la otra va a la otra va a la otra la otra va a la otra va a la otra va a la otra esta allá si soy youtube ah son tres dos 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 tres